¿Qué es la entrada por la carretera? Que lo sabemos, que estamos en ello y que vamos a intentar que sea un proyecto, sabéis que estamos en la avenida Primero de Mayo, ahora mismo revitalizando y adecuándola, allí la entrada de Arquillo, la entrada del condado y la carretera de Baños, que además es la que marca Google, la más fea es por donde meten a todo el mundo. Es curioso esto, en lugar de entrar por los jarales con los bonitos que están los jarales y los acondicionados, pues nada, no los meten por allí, pero vamos a arreglar eso porque está indigno y a mí es el primero que me da vergüenzilla. ¿Cómo está aquello? ¿Vale? Así es que tranquilidad. Y le hemos pedido que nos apoye en ese proyecto a la consejería.